A veces tardes son los arrepentimientos, cuando ya no hay amor, cuando todo se ha acabado Ahora dices que me quieres, dices que me amas, dices que estás arrepentido Es el sentimiento, cariño y amor, y por qué no desamor De nuestra bella flor de tu corazón, ¡vamos ahí! ¡Chávez! Ya no te volveré a ser igual, ya no, ya no, ya no ser igual Por no siempre vengas a rogar, ya no tanto el odio no será igual ¡Ay, vida! Ya no te volveré a ser igual, ya no, ya no, ya no ser igual Por no siempre vengas a rogar, ya no tanto el odio no será igual Porque ya le faltaste a mi amor, cuando este daño tiene reacción Si te gustan nuestra relación, pero igual yo no te guardaré reacción Pero igual yo no te guardaré reacción Y una vueltecita más, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no ser igual Y una vueltecita más, Edgar Corellana Vaca, siempre en Borguaman Marca Ya no te volveré a ser igual, ya no, ya no, ya no ser igual Y daño es nuestra relación, pero igual yo no te guardaré reacción Porque ya le faltaste a mi amor Con tus engaños y tu traición Y daños en nuestra relación Pero igual yo no te guardaré razón Y ahora, si tienes por qué Sufre, sufre por querer cosas buenas En cambio yo, a su solterita Paso buena vida ¿Quién irá? Adelima y Manta y Chorquesta Internacional Ángeles de Huontayo Mejor será que sigas con tu camino Y ya no insistas en volver conmigo Ya lo mismo se acaba, todo lo termino Esta será mi última decisión Mejor será que sigas con tu camino Y ya no insistas en volver conmigo Ya lo mismo se acaba, todo lo termino Esta será mi última decisión ¿Qué dirá? Filar Duro Está bailando con sus amores Joshua Y Quintelín Eso sí Y esta es tu obra musical El audio Jesús de Arruzquito Danza esa nocheadita ¡Adiatay! Siempre Orquesta Internacional Super Bases Del Centro Ya